¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? ¿Es porque tiene que ser así? Por una parte sí, estoy contenta porque siempre puede ser peor. Pero por otra parte dices, carallo, es que he hecho muchísimas horas y quizá no he conseguido los objetivos que tenía en mente lograr en este tiempo. Que tampoco es que lleve 35 años, pero no sé. Para mí esa pregunta es como muy depende de la situación emocional en la que esté respecto a mi proyecto musical. Entonces, hoy digo, pues estoy contenta porque creo que he logrado cosas que pensé que nunca iba a lograr y que iba a ser capaz de hacerlas yo sola o con un equipo limitado. Pero por otra parte me gustaría haber llegado a algunos objetivos que tenía marcados, que bueno, espero que lleguen pronto, pero que aún están ahí, latentes, pero sin llegar a tocarlos. Pues creo que la mayor diferencia es la caña que llevan algunas canciones. A pesar de que el disco empieza con una canción que se llama Continue, que es una balada y está hecha, pues sí, con más tacto y termina con La Jaula, que es un punto intermedio. En el medio hay canciones como Homeless Men, Three Promises, que llevan un espíritu rockero y duro, un poco oscuro, que por ejemplo Poker Game y Breathe Again de London Project no tienen. Incluso Runaway ha pasado de ser tocada en acústico a en el disco con una banda, con mucho ritmo, con un punch muy grande. Y creo que esa es la mayor diferencia. A pesar de que London Project tenía las dos caras, una canción muy activa, muy desenfadada y un poco chulesca como Poker Game y Breathe Again todo lo contrario, era algo súper relajado, una balada como un poco entre lo pop y lo clásico. Pero First Step Rebuilding tiene un poco ese toque oscuro, creo. Sobre todo mucho más espíritu rockero. O sea, que en una primera toma no pensé que estaría. Pero al final creo que en ese sentido hay que dejar que fluyen las cosas cuando estás en un proceso de producción y de grabación. Así que yo creo que esa es la mayor diferencia. Pues por una cuestión, no nos vamos a engañar, logística. Me llegan muchos comentarios y yo era consciente de que la búsqueda en plataformas con mi anterior nombre, que era Cristina con H y dos S, que fue como grabamos la primera entrevista, de hecho, no se encontraba bien. En Spotify, en YouTube, tal. Entonces creo que es un problema muy grande. Quiero decir, el proyecto, sea un grupo, sea un artista, sea un escritor o un escultor, tiene que tener una forma sencilla de que la gente la encuentre. Una persona no va a estar seis días intentando localizarte en redes sociales. Entonces me latía un poco esa ansiedad de decir, sé por comentarios de gente que a los seis meses me he dicho, tía, es que no te encuentro en redes. Y bueno, quiero que la gente, si no me sigues porque no quieres seguirme, no porque no sea capaz de encontrarme. Y era un cambio que me daba como mucho apuro y un poco así como de tal, pero al final ha tenido un significado más allá de la mera logística, ¿no? De decir, no se encuentra, hay que hacer algo, hay que mejorarlo, ¿no? Porque ha sido como el gran pistoletazo de salida de una reconstrucción que llega con First Step Rebuilding, ¿no? Entonces empezó por una cuestión logística, como decía, pero por otra parte ha significado mucho más para mí a nivel de proyecto y a nivel de personal profesional. Quiero sobre todo abrir nuevas fronteras y llegar a más gente. Es decir, yo, la razón por la que me metí al estudio el septiembre de 2017 fue porque no tenía más material con el que ampliar fronteras, ¿no? El llegar a gente nueva, el hacer una promo que conlleva sacar material nuevo y estar en continuo movimiento, ¿no? Pero por otra parte, aparte de querer expandirme también a nivel más personal conmigo misma también quiero que me sirva como ese movimiento que me hacía falta y un poco para reanimarme un poco, ¿no? Porque tenía como una época un poco así como de bajón absoluto a nivel emocional con mi profesión, como yo creo que nos pasa a todos o eso me gusta pensar. Pero necesitaba remover un poco las aguas y a ver dónde llevan esta vez, ¿sabes? Pues la idea principal, por ejemplo, quería hacer el concierto de presentación con banda entera, como se había grabado el EP pero quería ser realista, es decir, el EP está en eléctrico se va a poder escuchar todas las veces que quieras porque ya está grabado, está en plataformas y quería darle una vuelta de tuerca es decir, yo siempre he ido en un formato muy pequeño en los conciertos, sobre todo por una cuestión, al final, una vez más de logística, que parece que lo, repito mucho, pero al final no es lo mismo ir de gira o hacer un bolo y que te contraten con una banda de 6 o de 7 o de 5 que en un formato dúo, que es lo que yo llevaba Entonces, entre el 0 y el 100 dije, hay un punto medio Entonces, la idea principal es llevar un formato de trío con guitarra, percusión, voz y yo algunas con la guitarra y con el piano porque la percusión para mí es esencial para representar en directo este EP porque tiene muchas baterías y necesitaba ese power que le da el tener un instrumento de percusión, ya sea percusión menor o batería Entonces, me gustaría llevar ese formato trío hasta el fin del mundo Es decir, siempre que sea posible, la idea es representar en un formato mucho más pequeño de lo que se ha grabado pero también dar otra cara del EP porque a mí como público es verdad que me gusta mucho Siempre pongo el ejemplo de Leila, la canción de Eric Clapton en la versión acústica y la versión eléctrica Para mí las dos son maravillosas y me dan una visión completa, es la misma canción, tiene la misma esencia pero tienen dos caras diferentes que creo que también es muy chulo de compartir con la gente No solo la visión grabada y ya está, vamos a volvernos un poco locos en el directo, que también eso creo que crea cierta conexión con la gente Sí, de hecho el otro día empecé a componer una canción nueva en español además, ya van saliendo más casas en español y bueno, se la enseñé a Luis, que es mi compañero, mi guitarrista y gran amigo y al final terminamos en el estudio de su casa grabando pianos, como haciendo una pequeña maqueta un boceto de una maqueta para esa canción y él me dijo que sepas que ya se ha empezado tu segundo EP o primer disco y digo, caray, yo Luis si lo acabo de sacar hace dos semanas pero sí, estoy pensando ya en lo siguiente de hecho estoy pensando con quién quiero hacerlo, cómo quiero hacerlo ha habido muchas cosas que no he gestionado bien en la grabación, en el proceso de First Step Rebuilding y quiero ponerme a un poco, por lo menos hacerme un mapa mental de lo que va a ser lo siguiente no sé si va a ser single, si va a ser un EP, si va a ser un disco pero ya tengo un montón de canciones que han ido naciendo en el proceso de grabación de las cinco que conforman First Step y ya estoy con la cabeza así, ya dándole vueltas pero sí, sí, objetivos pues primero disfrutarlo porque creo que de nada me sirve tener un objetivo muy claro decir, pues quiero ir a por el mercado americano, por ejemplo si no lo disfruto para mí ahora mismo mi principal objetivo es crecer de una manera orgánica para mí es importante pero disfrutarlo, gozarlo a muerte bueno, hola, soy Tina Escribano y quiero daros un saludo enorme y un abrazo a todos los seguidores de Histéricas Grabaciones y os invito, como no a seguirme en redes sociales estoy en Facebook, Instagram, Youtube, etc, etc, etc y en plataformas digitales acabo de sacar mi primer EP First Step Rebuilding así que os invito a que cotilleéis por ahí y si os gusta me sigáis y compartáis con el mundo así que un abrazo y un beso enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!